Dejan que eres el culpable de que el reggaetón llegó para quedarse. Tú sabes, reggaetón es mi vida, es mi pasión. Gracias al reggaetón yo estoy aquí, porque si no yo estuviera muerto, estuviera en la cárcel. A los 16, presenciando una pelea callejera, lo impactaron con una bala en el fémur derecho que cambió por completo el curso de su vida. Tenías un gran futuro, sin embargo ocurrió algo. ¿Qué fue lo que pasó? No tengo oportunidades, pues voy a crear mis oportunidades. Cuando tú empezaste, nadie te estaba firmando tampoco. Todo el mundo quiere ser parte de la ganancia, pero no de las pérdidas. ¿Redefiniste la manera como se maneja la industria de la música? Tú tienes tu propio sello. Papi, la industria me empezó a estudiar. ¿Qué hizo este chamaco? Tú siempre has sido tu propio jefe, tú eres dueño de toda tu música, tú eres dueño de todo. Incluso con este último negocio con Universal, ¿en qué momento tú ves la carrera de la música como una carrera seria, de verdad, como un negocio? Yo tuve una reivindicación bien chévere en mi vida y la música me salvó la vida. La firmó todo. El éxito tocó a su puerta. Barrio Fino se convirtió en el álbum de música urbana latina más vendido de todos los tiempos. Y con el sencillo Gasolina, Yankee presentó el género del reggaetón al mundo. Nombrado como uno de los hispanos más influyentes a nivel mundial por la CNN y la revista Time. La gente que conoce la historia de Daddy Yankee, pues sabe que a mí me tocó quizás lo más fuerte del movimiento, que fue establecer lo que no estaba establecido. Desde que no había radio, no había video, no había nada. Pues yo tuve la dicha de ser de ese grupo escogido, de ser de los fundadores. Yo no tuve una casa disquera que me apoyara. Yo no tuve una casa disquera que dijera, Yankee, te vamos a poner este sistema de promoción. Al contrario, todo el tiempo yo era el rechazado. Eso, el público fue el que me traba hasta acá y me hicieron el embajador. Ahora hablaste en un momento del deporte, tenías un gran futuro, sin embargo ocurrió algo. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba grabando en mi residencial, bajé a vacilar un rato con los muchachos, ahí se formó la balacera y yo lamentablemente fui la víctima. Me dan el tiro y ya la música pasa a ser prioridad en mi vida y no tenía otra opción. A ese mismo tiempo nace mi hija, no tenía dinero. Yo fui padre adolescente, es bien difícil un niño criar a otro niño, pero a mí me pasó y tuve que hacerme hombre a la fuerza. ¿Y ahora en qué momento Yankee dijiste esto es posible? ¿O que esto de verdad es un negocio? Yo no tuve, a mí me ayudó muchísimo el no tener oportunidades al principio de mi carrera, sino que yo las tuve que crear. Yo fui un empresario por obligación porque no tenía las oportunidades ni el camino estaba hecho. Eso me obligaron a mí a ser la persona que soy hoy y tener esa intuición de negocio porque así empezamos nosotros soñando y nadie lo va a hacer pues lo hacemos nosotros mismos con nuestros propios esfuerzos y creo que eso fue lo bueno de la travesía. Y no hay mejor persona que sepa mercadear tu arte que tú mismo. ¿Redefiniste la manera como se maneja la industria de la música? Tú tienes tu propio sello, en el comienzo tenías tu propia distribución, tienes tu propia editorial. Aparte de que soy artista, soy mi propio jefe. Entonces eso fue lo que me ayudó a seguir invirtiendo en mi carrera y cuando explota Barrio Fino, aunque yo digo cuántas copias vendí y tres puntos y pico, yo siendo mi propio jefe, pues che que vino bien, sabroso. ¿Qué consejo le darías a la gente que empieza? El artista que esté empezando y esté lloriqueando, de verdad que no puedo hablar con él. Hay muchas cosas que tú como independiente puedes reunir y crear tu movimiento. No hay tiempo para quejas en estos tiempos, hay tiempo para trabajar. No hay tiempo para trabajar.